Con amor educamos en la escuela de hoy en día El hoy al faro nos guía con pasión y alegría Con valores en el corazón forjamos el futuro brillante El amor es nuestra razón para crecer cada instante El hoy al faro con orgullo que cantamos Educando con amor sin descanso luchamos En señores que llevaremos en el corazón Unidos por siempre en esta institución En esta institución El hoy al faro con orgullo que cantamos Educando con amor sin descanso luchamos En señores que llevaremos en el corazón Unidos por siempre en esta institución Unidos por siempre en esta institución ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.